Tiene igual que estar viendo. Che, se fueron hasta el fondo. No sé si van a ir a Staxx, Maudu o aquí a Dom. Tienen aquí también. Básicamente todo este equipo está jugando. Tienen todos puestos en cada edificio, entonces no podemos avanzar aún. Tiene blanco este de ahí. Lo podemos hacer... bajarlo talo. Podemos... morado blanco y el otro no sé que tenga. Podemos ir avanzando un poco entonces. Venga. Entonces, si quieres, le de una vez. Le primero, le primero. Vamos a ver dónde nos va. Vamos. ¿Dónde se irá esto? Vamos. Voy a poner... No, olvídalo. No, no. 21. Sí, sigan aquí, sigan aquí, sigan aquí. Estamos bien igual aquí. ¿Puedo moldear acá? A ver si podemos... Me guardo aquí. Va, va. Va, va. Ah, nice. Tuve la kill. No tengo drone, todavía no puedo voltear a ver. Sigan aquí, sigan aquí. Está, está flash, está flash, está flash. Tiene blanco. Lo estoy curando. El problema es que tenemos un montón de equipos alrededor, entonces... Están tomando globo. El de abajo está roto. El de medis está roto. Reloading, 60 segundos left. Ok, ven. Ok, tenemos que tomar este lugar, tenemos que tomar este lugar. Hay que tratar de movernos rápido. Todo ya dejaron aquí, nos conviene. Sí, están aquí. ¿Qué tan factible será pelearles? Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, están pelando, tenemos que caer arriba. Quedamos arriba y nos esperamos. Va a tratar de caer aquí primero. Sí, no podemos incluso limpiarlo. Voy a escanear. Tiene el modo de catalyze. Están abajo. Están volviendo, están volviendo, están volviendo. Muerto uno. Queda uno. Voy a volver a tomar el hike. Me subí, es que queda uno. Sí, sí, aquí es donde puso el hike. Aquí. No, no pongas, no pongas link, no pongas link. Nos comemos el daño, nos comemos el daño. Igual no nos da. No, sí nos da. Voy aquí donde yo estoy, no me da. Aquí tampoco me da. No, 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 no. Voy aquí. Me quedo, hay que puchar a este wey. Cuarto hago sub. Queda uno, queda uno, queda uno. Ok, nalto. ¡Me voy a tirar! Roto. Tengo que recargar No tengo balas No tengo balas No me lock, no me lock Ay Ay wey, me sudo Wey, no tenia balas Del card no me queda banado de balas Que buena A ver nada más nos faltó un poquito de coordinación para matar a ese equipo y no nos habían derribado Pero no estoy